Hola a todos, yo soy Sandra, bienvenidos a mi canal de Youtube En el vídeo de hoy quiero darte un pequeño tip para algunos troqueles que a veces cuesta un poquito de saber qué es lo que troquelan y me estoy refiriendo sobre todo a los alfabetos muchos alfabetos son como este, que es de Lanfawn y que se ve perfectamente qué letra es, qué letra aunque estén del revés, porque la B está del revés en esta ocasión, aquí tú ves que es una B y es fácil de distinguir las letras entre sí y no confundirse pero hay otros troqueles que la verdad es que es bastante más complicado veamos, aquí tengo este que también es de Lanfawn y que a primera vista podría parecer bastante sencillo pero hay tres letras que son, bueno tres no, cinco letras que pueden llegar a confundirte entre ellas vamos a ver esta y esta parecen exactamente la misma letra pero esto es una B y esto es una D dirás, no Sandra, te estás equivocando, esto es una D y esto es la B no, porque ahora lo estáis viendo boca arriba que es como yo los guardo pero cuando tú troquelas, troquelas con el troquel hacia abajo y lo pones encima del papel y este también, troquelas con el troquel hacia abajo y lo pones así encima del papel entonces como puedes ver, ahora se ve mejor que esto es una B y que esto es una D lo mismo pasa en este set de troqueles con la P y la Q que se parecen muchísimo y la N y la U que se parecen muchísimo luego tengo otros sets de troqueles como este abecedario de señor Tim Holtz que es mi abecedario favorito pero voy a sacarlo de su envoltorio aquí hay mayúsculas y minúsculas y no hay tutía de saber qué letra es qué letra hay algunas que sí como esta, por ejemplo que se ve bastante bien que es una R pero hay muchas que las he tenido que troquelar para saber qué letra era porque entre que tienen un poquito más de filigrana y tal y que hay mayúsculas, minúsculas muchas se parecen entre sí hay veces que cuesta distinguir si la U de la N un montón de letras cuesta muchísimo distinguirlas entre ellas y luego tengo este que también es de Tim Holtz y que es el mismo tipo de letra que me pasa exactamente lo mismo pero son con palabras lo tengo fuera de su de su embalaje original venían venían en vienen vaya no venían no vienen en este tipo de sobres y lo tengo aquí porque pensé que poniéndolo aquí me resultaría más fácil ver las palabras que son pero lo cierto es que no me cuesta un huevo no veo qué es lo que ponen porque claro están al revés es decir tú cuando tú te lo quedas una palabra de estas y lo ves así lo ves al revés tienes que darle la vuelta y hay algunas como esta que francamente así no veía que ponía y al darle la vuelta he visto que pone moments que bueno que he visto que pone moments porque la veo también por aquí que está que está aquí moments pero si no la verdad es que cuestan un poco de entender y algunas incluso de saber en qué dirección van veis no sé hay veces que puedes decir bueno esta también la estoy viendo que pone friend pero hay veces que puedes decir esto en qué dirección no sé en qué dirección va y no acabo de entender qué es lo que pone bueno pues aquí va el tip cuando tengas troqueles de este estilo que te cueste saber qué es lo que pone en la letra simplemente cogemos un rotulador negro permanente bueno para el miembro puedes coger azul o rojo que tanto da un rotulador permanente le das la vuelta al troquel y aquí en la parte metálica pues escribes B y aquí escribes D yo como los guardo así muchos de ellos los guardo así y los tengo puestos más o menos por orden alfabético no me cuesta con este tipo que se ven bien que este se ve perfectamente casi todas las letras se ven bien no me cuesta mucho encontrarlas pero claro cuando los guardo aquí es que esto es un follón y de hecho me voy a tener que poner a hacer esto porque hay muchísimas que no no las distingo francamente la P sí la R sí las mayúsculas son bastante más fáciles aunque esta estuve que me costó ver qué letra era y de hecho ahora que la miro sigo sin saber es la L vale la tenía así pensando que era la T y veis que parece una T voy a ponerosla aquí veis que parece una T no es una T luego digo será una F tampoco es la F porque las miro aquí y ni es la T ni es la F y entonces qué letra es esta luego ya me doy cuenta que si la giro si la giro puede que sea otra cosa el ampersand tampoco es porque el ampersand es este de aquí pero se parece bastante pues no si le doy la vuelta ya veo que esto es la L o sea que ahora voy a coger aquí y le voy a poner una L mayúscula esta que ya la he detectado pero hay muchas sobre todo en este set yo os digo este set es mi favorito queda súper bonito lo utilicé en el en el diario de navidad y es súper chulo porque si os fijáis todas las letras tienen un rabito como para que las puedas unir entre ellas y puedas hacer palabras que te quedan tal cual tal cual así y la verdad es que es un abecedario que me encanta pero si supierais la de tiempo que me paso buscando las letras entre todo este barullo de letras que hay mayúsculas y minúsculas buscándolas aquí es que esto como decía Rambo esto es un infierno entonces la idea es esto es esta escribir detrás la letra en este caso ya os digo como las tengo así puestas por orden alfabético tampoco es que me vaya a servir de mucho pero bueno igualmente se las voy a poner sobre todo a las que crean más confusión como son las que os he dicho la B y la D la P y la Q y la N y la U porque son bastante mira la N y la U son muy similares de hecho ahora mismo no tengo claro si esto es una U o esto es una N porque se parecen muchísimo yo diría que esta es la N bueno porque está puesta al lado de la M y la Q y la P también se parecen muchísimo pero claro esto no es la Q esto es la P y esto no es la P esto es la Q entonces sobre todo os lo digo porque si hay gente pues eso que los guarda dentro de cajas y es más difícil encontrar y bueno pues nada ahora me voy a entretener con este con este set del señor T.Halls que ya os digo que me encanta es mi favorito de todos los que tengo pero solo de pensar en utilizarlo me da estrés así que voy a entretenerme a hacer todas las letritas y así lo usaré más a menudo y eso es todo espero que os haya servido esta idea y nos vemos en el próximo vídeo adiós y esta que es esta no es la IDI esta no la C un poco esta es la G esta es la G esta es la G y esta la M de maturas no no esto es la W la W mayúscula no hay que maturas aquí y esto que es esto esto es esto es la D esta es la D ay D minúscula D y esto 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 que es esto que es esto que es esto 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 es la Q aunque si si la Q minúscula ay Q minúscula ay esto es la G esto es la Y ay esto es un 2 ay esto esto es esto es la L la V esto es la U esto es la U una Z la B la B que va a dar la B la X ¿y esto que es? ¿qué es esto? es una F es una F es una F bueno una L esto es una esto es la esto es la A esto es la A ay ¿qué es tú? no me doble podría ser podría ser ah no primero habito entonces ¿qué eres? este ¿qué es esto? no sé qué es ah calla es la U jolines la U este tío no le vas madre madre dios chau